¿Sabes que las frutas aportan minerales, vitaminas, nutrientes y antioxidantes muy importantes para el desarrollo y crecimiento de tu bebé? Bueno, pues los colados Gerber tienen el 100% más de fruta que otros colados. Elegí a los expertos en nutrición, elegí Gerber. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Mamitas, la semana pasada hablamos sobre la alimentación de nuestros hijos y en esta oportunidad hablamos sobre el Nestum Yogurt. Es un cereal delicioso que además trae tres beneficios. El beneficio número uno es que contiene yogurt y el yogurt ayuda a mantener saludable el estomaguito de tu bebé. Beneficio número dos contiene inmunonutrientes protectores y probióticos bífidos BL que ayudan a reforzar las defensas naturales del bebé. Y número tres, cereales. Estos ayudan al crecimiento sano del bebé. Y estos tres beneficios los puedes encontrar en dos deliciosas variedades. El cereal infantil Nestum Yogurt Manzana a partir de los seis meses y Nestum Yogurt Fresa a partir de los nueve meses. Recordá que puedes también mezclar Nestum Yogurt con la leche materna, con frutas o con coladitos Gerber para darle a tu bebé una papilla diferente todos los días. Si quiere conocer más sobre los beneficios puede visitar alguna de las páginas que tenemos aquí en pantalla. Y recuerde que la leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de la aventura de ser mamá y papá.